Llegaste y me enamoraste Me diste mil razones para yo poder vivir Me diste una hermosa sonrisa de regalo Y ese detalle me hizo el hombre más feliz Y mira como estamos Mi amor, cuánto te amo Y ahora somos una familia muy feliz Gracias a Dios que a tiempo te conocí Te amo tanto que no puedo vivir sin ti Y yo no sabía amar pero contigo lo aprendí Y ahora somos una familia muy feliz Gracias a Dios que a tiempo te conocí Te amo tanto que no puedo vivir sin ti Que yo no sabía amar pero contigo lo aprendí Y es que con verte me doy cuenta que eres tú Esa mujer que Dios me dio pa' ser feliz Y es que con verte me doy cuenta que eres tú Esa mujer que Dios me dio pa' ser feliz Y es que con verte me doy cuenta que eres tú Poder vivir Me diste Una hermosa sonrisa de regalo Y ese detalle me hizo el hombre más feliz Y mira donde estamos Mi amor, tanto te amo Y ahora somos una familia muy feliz Gracias a Dios que a tiempo te conocí Te amo tanto que no puedo vivir sin ti Yo no sabía amaré pero contigo lo aprendí Y ahora somos una familia muy feliz Gracias a Dios que a tiempo te conocí Te amo tanto que no puedo vivir sin ti Yo no sabía amaré pero contigo lo aprendí Y es que con verte me doy cuenta que eres tú Esa mujer que Dios me dio pa' ser feliz Y es que con verte me doy cuenta que eres tú Esa mujer que Dios me dio pa' ser feliz To consistency ¡Suscríbete al canal! Gracias.